Hola que tal, en esta ocasión nos invitaron nuestros amigos de Volkswagen Salto del Agua a que conocieras la nueva T-Cross Highlight 2022, así que acompáñame a verla Este modelo cuenta con dos versiones y la que te vamos a mostrar es la versión Highline ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerda que nosotros no te vendemos los autos, solo te los mostramos Pero si necesitas más información, aquí abajo te dejamos el número del contacto ¡Gracias! 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 No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros lanzamientos. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en TikTok. ¡Síguenos! ¡Gracias! ¡Gracias! En esta ocasión vamos a abrir el cofre pero del lado del copiloto. Así que acompáñame a conocerlo. A diferencia de la versión anterior, este nuevo modelo te ofrece 114 caballos de fuerza, 178 Nm y tiene un motor de 1.0 TSI Turbo. ¡Gracias! Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte y darle like a nuestro canal. Te esperamos en el siguiente video. // Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos han invitado... No, se me tramó la lengua. // ¡Gracias!